Hola Lu, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bienvenido a Uruguay. ¿Cómo estás Lu? Bueno, en Uruguay en Punta, ¿de vuelta? En Punta, sí, tengo un casamiento. Ah, bien, qué luquete. Están toda la gente acá en el aeropuerto y se silla, no se silla. Bueno, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Venís a pasar el año nuevo acá? Vengo a pasar el año nuevo como siempre y tengo un casamiento. También vengo por el casamiento. ¿Y después te volvés de vuelta o venís? Después me vuelvo, no, no, me vuelvo, me vuelvo. ¿Vení con la pequeña, sí? No, 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 Matilda no. ¿Pero después no? ¿El regreso? No, 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 vuelvo, no vuelvo, vuelvo a Buenos Aires. ¿Y cómo andás vos? Muy bien. ¿Cómo estás en lo laboral? ¿Cómo vas a arrancar el año? Muy bien, ojalá que sea un gran año. Argentina está pasando por un momento muy duro, un nuevo presidente, así que le deseamos lo mejor porque necesitamos estar mejor. ¿La TFE? ¿La tenés familia ahí? Y Dios quiera que sí, Dios quiera que pueda hacer todo bien y que a la Argentina le vaya mejor. Bueno, el año pasado criticabas mucho por Twitter, ¿no? El año pasado no, ya sé bastante. Por eso, bueno, pero fue una... Y, no, critica en general, a mí me gusta hablar de política, así que siempre que puedo hablar de política, estos años preferí que no porque ando con problemas que tengo que solucionar judiciales y hoy no quiero que se mezcle todo, así que por ahora no. Después se me terminan los temas y ahí volveremos. Pero vas a criticar constructivamente, digamos, a este gobierno, ¿no? Siempre, siempre a mí cree... No, a quien sea, yo no tengo ningún mando político, así que yo lo quiero lo mejor para mi país. Claro, pero siempre a favor del pueblo, ¿no? Y ahora la estás pasando mal, ¿no? Acá se dice que están aumentando todas las cosas. La verdad que está muy complicado, es imposible ir al supermercado, imposible, la verdad que sí. Pero bueno, nada, Dios quiera que se pueda solucionar esto y que no me cabe la menor duda que Milay es una persona que tiene muchas ganas de trabajar y eso es importante. Lo importante es que todo lo que aplique sea bueno para la Argentina. Bueno, la última. Titeás vos siempre, ¿no? Porque siempre dices, no, la cuenta la titea. No, lo que digan los demás, lo lamento, porque yo, la verdad, que soy bastante inteligente aunque me quieran ingonear, así que todo... Obviamente que la información yo la dan, me la dan otros, ¿no? Claro, obvio, sí. ¿El conocencito? ¿Cómo estás? En el amor, ¿no? Está bien, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿El tema judicial que hablaba es por más fin, no? Dos años, en febrero se cumplen dos años, pero bueno, ya hay novedades, estamos en las últimas instancias, bastante complicadas para el señor. ¿Y la cuota? Nada, por nada. No, vaga, pero ya va a tener que hacerlo porque se vienen instancias finales y, bueno, por suerte, esperemos que la justicia acude... Eso es acumulativo, ¿no? La cuota que no paga va a tener que pagar todo. Sí, claro, tiene deuda de dos años más todo lo que le resta, de acá la mayoría da de Matilda. ¿En serio? ¿Y qué te dice cuando vos le decís che? O ya directamente no hablás. Para mí esto es un sinvergüenza. ¿Qué te querés decir? Una persona que vulnera los derechos menor, no podés esperar nada de esa persona, directamente. Nada, nada, nada. ¿Y qué sensación te da cuando lo ves hablando de política, en la tele, todo? A mí, Lucena Salazar, regrado me genera asco. Asco como persona. A mí, ¿eh? A mí. Con todo lo que me hace. Asco. Estás muy dolida. Pero, por supuesto, ¿pero cómo vas a hacer eso a una menor? Que encima lo hizo, todo dejó de pagar por despecho hacia la mamá. Porque no quise verlo más. Porque no estaba harto de que engañe a todo su entorno. Y, bueno, es así.